Abre el pecho con el pico para sangrar y que esa sangre alimenta a sus propios hijos. El Pelícano es lo mismo que el Cristo. Y al Cristo, lo hemos dicho más de un año, al Cristo este se le podría llamar perfectamente el Cristo del Pelícano. Sería un nombre precioso, además un nombre exótico. Un nombre que te llamaría, te conmovería. El Cristo del Pelícano, ¿por qué? Ahí se ve en esos brazos, están casi descoyuntados los brazos. De ese esfuerzo está... Es algo que a mí me sobrecoge de este Cristo, que me emociona muchísimo. A pesar de estar muerto, sigue queriendo abrazarte. Es como esas personas que están, y tú lo sabes y yo lo sé, que están en la otra orilla y siguen abrazándonos. Esa es la profundidad de este Cristo. Tú estás viendo ahí a tu padre y yo estoy viendo a mi madre. Porque quieren abrazarnos. Y mucha de la gente que está en la calle también los está viendo. Y estas cosas hay que decirlas, no nos las podemos callar. Quieren, quieren y lo hacen. Y lo hacen. No podemos dejar la Semana Santa en una feria de vanidades. En una cuestión meramente estética. Es mucho más profunda. Ese rostro aparentemente muerto del Cristo no le impide el rasgo más soberano de la voluntad de una persona, que es abrazar a otro. Ten en cuenta que en la sede central de la Iglesia Católica, en la Basílica de San Pedro de Roma, Bernini hace lo mismo que hizo Juan de Mesa. Igual. La columnata de Bernini es un abrazo. No es un rechazo, es un abrazo. O sea, este Cristo es exactamente igual que la columnata de Bernini que está en el Vaticano. Luego, Juan de Mesa, Paco, no dijo, yo quiero convencerte, sino, yo quiero conmoverte. Conmoverte, evidentemente. Y te va a convencer a través de eso, a través de ese sentimiento de la conmoción, claro. Tú te emocionas con él. Las imágenes en Semana Santa no son imágenes dialécticas. Las imágenes no hablan. Las imágenes actúan. Eso lo hemos dicho también más de una vez. Sí. Las imágenes actúan. Los Cristos se mueren. Los Cristos resisten. Los Cristos caminan. Los Cristos expiran. No hablan. ¿Por qué? Porque ya hay muchas palabras en el mundo. Cuando nosotros estamos abusando de la palabra en este momento. Los Cristos actúan como está actuando ese Cristo. Por eso son Cristos, Paco, el de la buena muerte, el cachorro, el del amor, a los que le sobra el paso. Es decir, tú le quitas el paso y da igual. Es la noche. El Cristo del amor es la noche. Y el Cristo del cachorro es un nublado en el puente de Triana. Y el Cristo de la buena muerte es un paisaje de balcones cerrados en el postigo. Es la ciudad, el retablo del Cristo. Son Cristos que se salen del templo. Este Cristo es lo que nos pide, Paco, y engancho con lo que tú decías cuando empezábamos hace un rato a hablar contigo. Este Cristo es el que ha podido conmover o que explica la actitud del cruz de guía de la amargura. O sea, este Cristo es el que nos dice... Es lo mismo. No te pongas al pie de la cruz. No, no. Abrázala. Abrázala de forma que la cruz caiga en tu corazón. O sea, que haya una presión de la cruz en tu corazón. Y la madre que lleva al niño de la borriquita. Lo abraza igual. Exactamente igual. Y el cirio verde de la Macarena de la Esperanza de Triana. Abrazan al cirio. La mano se arruga. El cirio siempre es nuevo. Y la mano cada vez se va arrugando más. Pero necesita. O el penitente de la quinta angustia o del silencio. Se abraza a la cruz. La cantidad de abrazos que se suceden en Semana Santa y no los vemos. Un abrazo metafísicamente, Paco, es siempre, siempre por definición, llevarte algo al corazón. Evidentemente. Es llevártelo, no a la cabeza, al corazón. O sea, es la fusión. Y el cristianismo sin la fusión, sin la confusión, no se entiende. En el cristianismo no hay un Dios alejado del mundo. Dios está ahora mismo en la campana. ¿Sabes lo grande que es eso? Claro. En cada persona que lo está mirando. En cada persona que lo está mirando y encima en una talla sobrenatural y sobrecogedora de Juan de Mesa. O sea, es que eso es... Pasar un domingo de ramos en Sevilla y no acabar herido mortalmente es muy complicado. Nosotros tenemos una capacidad de resistencia. Y yo no soy capaz de explicarlo. Ahora es cuando el no creyente te dice, bueno, y con tanta rotundidad en el amor. Al fin y al cabo os ha pedido, Jesús muy pocas cosas. Os ha pedido simplemente con que os améis los unos a los otros. Ya cumplís con su precepto. ¿Por qué en el mundo nos seguimos odiando? ¿Y por qué hay guerra? ¿Y por qué tú discutís conmigo y yo contigo? ¿Y por qué no nos damos ese abrazo? Pero así, sin prejuicio, lejos de todo. Sí, pero... Abrazo de amor, vamos a ver. Pero que eso... ¿Por qué no? Si es la lección, tú has dicho, Dios está ahora mismo en la calle. Y es verdad, ni con esa rotundidad somos capaces de aceptarlo, Paco. Vamos a ver. ¿Por qué lo rechazamos a él? En el mundo hay, y nosotros que somos periodistas lo sabemos, hay mucho odio, mucha guerra, pero en el mundo también hay mucho odio. A ti no te han dado amor en la vida. ¿Mucho? Pues entonces. Mucho. Pero ese es el amor que tú día a día naturalmente ves en la calle. Ese es el motor del mundo. Ese es el motor del mundo. Lo que pasa es que eso no es noticia. Yo estoy convencido de eso. Yo es que en Semana Santa veo el mundo de otra manera. No, en serio. Me cambia la visión del mundo. Yo veo esto, y bueno, ¿qué se puede decir ante esto? Acaba de subir José Antonio Rodríguez de ver a pie de calle los dos pasos de la hermandad de la amargura, lo que explica el brillo que me traen los ojos. Querido, ¿cómo lo has pasado? Muy bien. Muy bien. La verdad es que ver la amargura no desde un balcón, sino verlo a los ojos de los fieles te explica muchas cosas, ¿no? Muchas veces te fijas en esa dolorosa para bañar tus propias amarguras, y luego te das cuenta que, bueno, al final las penas de uno al lado de las de la Virgen, pues no tiene sentido, ¿no? Preocuparse o darle importancia. Las penas de uno tienen su valor, porque lo tienen, porque uno lo siente, pero bueno, cuando miras a uno a la amargura y ves lo que a ella le debió pasar, pues ya está, pues uno dice, bueno, pues lo mío comparable con lo tuyo no tiene importancia. Ese es el mensaje que trae en el corazón José Antonio Rodríguez, después de ver a pie de paso, dirán ustedes, ¿no repita usted más? Sí, sí, es que lo ha visto en el lugar que hay que verlo, o sea, los pasos están diseñados para eso, para que se les vea desde el lugar en el que está José Antonio, al pie de calle, y no desde un balcón, ¿no? Por ejemplo, Esteban, estamos viendo al Cristo del amor. Después de todo lo que hemos hablado aquí sobre el amor, qué menos que esta cofradía no lleve música para que podamos escuchar la música de los latidos del corazón. Evidentemente sobrecoge, este portentoso crucificado sobrecoge a todo el mundo que esté frente a él. No creo que si el silencio también música, hoy estamos viendo la música del pueblo que ve al crucificado, estamos viendo y sintiendo el dolor de alguien que dio la vida hace dos milenios por la humanidad, estamos viendo las miradas de muchas personas que piden y para eso el contrapunto del Domingo de Ramos lo tenemos en la última cofradía, el último cortejo que procesiona por carrera oficial, ¿no? Es el primer paso de la Semana Santa de Sevilla que va totalmente en silencio y eso ocurre viendo el amor, el amor crucificado. A mí me conmueve especialmente el chorreón de sangre que le cae por el pecho al Señor, por el esternón Esteban, desde debajo de la barba, le atraviesa el cuerpo como si lo partieran dos. Me conmueve especialmente el Cristo del amor, el de la abrazo. Y en Facebook, ¿ustedes qué sienten? ¿Me abre un poquito el corazón, por favor? Pues mira, María Ángeles González Barrera nos dice Buenas noches, queridos amigos, como siempre una delicia escucharos, felicidades y enhorabuena. Vuestros amigos, José Antonio y María Ángeles, no cambiéis. Pues un saludo a Morón de la Frontera. Deciré, Gómez, qué manera de contar la historia. Me encantáis, la Semana de Pasión con vosotros es un verdadero placer. Muchas gracias, alegría. Con gente así también. Juan y Rodríguez dice, esto es una auténtica catequesis, buenísimo. Es verdad que cuando pasan este tipo de pasos uno se vuelve un poquito más reflexivo porque no hay donde entretenerse. No hay música, no hay alboroto. La imagen te pone... La imagen proyecta la imagen. La imagen televisiva proyecta la imagen detalla. Y nada, y lo que hacemos es contar lo primero que se nos viene a la cabeza, que no, que no es poco. Que no es poco a veces, aunque a veces se queda uno en blanco, viendo imágenes como esta, ¿no? Y estamos viendo el verdadero símbolo del amor, ¿no? Pelícano que se abre el pecho para que sus crías puedan comer, ¿no? Que puedan seguir viviendo, ¿no? Aunque ese animal que está a los pies de la cruz del Cristo del amor fallezca por los demás, ¿no? Y las alas abiertas, igual que el Señor lleva los brazos abiertos, en esa actitud de abrazar al mundo, el pelícano también lo hace. Y el silencio que se hace en la campana, ¿eh? El silencio respetuoso de Sevilla. Esos silencios grandes de profundidad, de sevillanía, de sentir, de vivir. Ahora yo creo que vamos a ver el perfil del Cristo afilado, con un nariz muy afilada, que lo distingue mucho del Cristo de la Buena Muerte perteneciendo los dos al mismo autor, ¿no? Creo que Paco ha estado comentando las diferencias. Uno es reflexivo, el otro es dramático. En este caso es el que estamos viendo. Yo creo que el paso también ayuda a no tener pérdidas, ¿no? Mirar simplemente la cruz, ¿no? Podría ser cualquier paso, pero este monte tubido, ese candelabro de guardabrisas abajo, que los más altos no le llegan ni a la rodilla del crucificado. Está cargado de simbolismo todo lo que vemos hoy, Paco. Esta es una cofradía, que sé que te tienes que marchar, abierta, partida en dos, cuando vemos ahora ese perfil. Una cofradía abierta, el Señor, como hemos explicado, los brazos abiertos, en actitud de abrazar al mundo. Incluso el pelícano lleva las alas abiertas. Es una cofradía abierta, abierta como el amor. Todo el mundo a reflexionar, Paco. ¿No está a la hora de la reflexión? De verdad. Sí, además yo me asomo hoy a la ventana para verlo desde arriba. Y como decía en este programa en el que tú también participaste, como decía el profesor Miñarro, el artista Miñarro, el imaginero Miñarro, uno decía que cuando expira el cachorro parece que recibe en el rostro la lágrima de Dios que lo está viendo desde arriba. Desde este balcón vemos una imagen magnífica del pelícano con sus crías. Cuando lo ves desde el balcón ves esa imagen, lo estás viendo desde arriba. Y si impone el Cristo desde abajo, desde arriba impone más todavía. No sé por qué, pero impone más todavía. Tal vez sea porque lo ves más humano. Te pones arriba desde un balcón, lo ves más humano. Lo ves más indefenso. Y cómo, a pesar de esa indefensión aparente, es capaz, como decíamos antes, de alzarse sobre la cruz. No es un Cristo que está caído, es un Cristo que está alzado sobre la cruz. Y es capaz de esbozar, de intentar, de tensar el cuerpo para que ese abrazo no termine nunca. Es la embocadura de Sierpeyá. Esta es una de las grandes tallas de nuestra Semana Santa, una de nuestras grandes imágenes, de nuestras grandes abocaciones. Todo en el paso tiene sentido. Los candelabros que también se alzan para alumbrar el cuerpo del Cristo. El canasto de Francisco Antonio Gijón. El monte de Claveles Rojos. Es absolutamente hermoso, absolutamente amoroso. No se me ocurre otra palabra. No hay mejor palabra para definir a este Cristo que su propia abocación. Cómo se resiste a caer. Cómo ese cuerpo se resiste a caer. Además, el mismo que hace un rato entraba montado en una borriquita, con esa mujer que llevaba la papeleta de sitio de Ándex en la mano de los niños que más lo necesitan. Esa carga que vertebra toda la cofradía. Esto también es un triunfo, esta muerte en la cruz. Claro, por eso se resiste a caer. Se resiste a morir. Hoy, Domingo de Ramos, el alfa y el omega representados en la hermandad del amor. Es el principio y el fin de la Semana Santa. Es el principio y el fin del día. Y todo representado en una cofradía donde están los niños, el cortejo de niños, el cortejo de mayores. Hay muchísimo simbolismo alrededor de esta hermandad que nos viene desde la Colegía del Salvador. Es el Domingo de Ramos.